¿Cómo estáis todos? Soy Juan Matías y estos son Misterios de Overtime. Nada, aquí estamos en el mercadillo, ya sabéis que yo normalmente no suelo ir a mercadillos y demás, porque no suelo comprar cosas. Voy a echar un vistazo, sobre todo por pasar el domingo, y estoy en este mercadillo de Sevilla, que está a unos 30 kilómetros. Está lejos, no está la ciudad, pero bueno, vamos a echar un vistazo. ¿Os acordáis de la historia que conté de los cuatro niños llorenos? Pues mira, aquí tenemos. Hemos encontrado unos cuadros que a lo mejor igual nos los llevamos después. Aprovechate hoy, aprovechate hoy, chate hoy, chate hoy. Bueno, como dice el vídeo, he sido atacado. He sido atacado al intentar comprar unos cuadros. ¿Qué cuadros son estos? Es la segunda vez que me ocurre algo con este tipo de cuadros, que son los niños llorones. Estos cuadros que salen en el vídeo que voy a grabar, justo cuando voy a grabar y...